Nos encontramos a finales de verano de 1940. Tras la rápida victoria alemana sobre Francia, y la complicada tarea de conquistar Gran Bretaña, el nuevo objetivo de Alemania se centra en la Unión Soviética. Cuando Hitler le comunicó esta idea a sus principales generales del alto mando alemán, la reacción de la mayoría fue de asombro y preocupación, pues este nuevo reto superaba con gracias a todos los anteriores. En el programa de hoy, nos vamos a centrar en la opinión que tuvo Keitel sobre todo el asunto de la planificación de la Operación Barbarroja, y de los motivos por los cuales el ataque alemán terminó fracasando. Para ello, veremos las diferentes conversaciones que mantuvo con el líder alemán, así como lo que opinaba a nivel personal sobre la Unión Soviética. La primera reacción de Keitel cuando a finales de 1940 conoció que se estaban organizando planes para atacar a Stalin fue de rechazo absoluto. El recién nombrado Mariscal de Campo había visitado la Unión Soviética en 1931 y había participado en unos ejercicios militares. En esta visita había quedado bastante impresionado por la capacidad militar de los soviéticos y por ello desaconsejaba el ataque que ahora ellos pretendían. Para intentar disuadir a Hitler de tal acción, en agosto de 1940 redactó un memorando en el que exponía los motivos por los cuales no era viable atacar a la Unión Soviética. En dicho documento, Keitel indicaba que las fuerzas alemanas estaban muy dispersas en los países que recientemente se habían conquistado, y que el ejército alemán no disponía de la capacidad suficiente como para lanzarse contra Rusia. Con Gran Bretaña todavía en la guerra, no se podía retirar a ninguna de las 50 unidades militares que los alemanes tenían repartidas entre Noruega, Francia e Italia, y sin ellas no se iba a poder derrotar al ejército rojo. Según la opinión de Keitel, lanzar un ataque en 1941 contra la Unión Soviética era algo muy precipitado y creía que era mejor esperar. Por último, aludía que ambos países habían firmado un pacto de no agresión, y había que respetarlo. Hitler leyó el documento y rápidamente le desmontó a Keitel toda su argumentación. En primer lugar, le dijo que el choque con la Unión Soviética era inevitable, y que cuanto más tiempo esperasen, más preparados estarían los soviéticos, por lo que el tiempo jugaba en su contra. También le indicó que Stalin se estaba preparando para lanzar un ataque sobre Alemania, por lo que sería mucho mejor tomar la iniciativa y atacar en primer lugar. Según el líder alemán, la industria soviética se encontraba todavía en una fase muy precaria, y con las purgas en el ejército que acababa de hacer Stalin, el verano de 1941 era la mejor fecha para el ataque. Por último, y haciendo referencia al pacto que recientemente habían firmado con la Unión Soviética, Hitler le dijo a Keitel que no se dejase engañar. Las únicas razones por las que Stalin había afirmado eso, era por los siguientes motivos. En primer lugar, porque quería su parte de Polonia. En segundo lugar, porque sabía que así los incitaría a atacar a Francia y Gran Bretaña, con la creencia de que Alemania se desangraría en el intento. Una vez que Alemania estuviese debilitada y librando una larga guerra contra las potencias occidentales, Stalin atacaría por la retaguardia y lo sometería más fácilmente. Keitel por su parte, se sintió muy molesto ante esta crítica tan fuerte que Hitler le hizo. Tanto fue así, que nuevamente volvió a presentar su dimisión. Las palabras exactas que Keitel le dijo fueron, que deseaba ser sustituido por alguien que tuviese un mejor criterio estratégico que el suyo. Así pues, como él ya no sentía que gozara de ninguna confianza, pidió que se le diese el mando de alguna unidad de combate, y que su puesto como comandante del alto mando de la Wehrmacht, pasase a otra persona. Hitler rechazó nuevamente su petición de dimisión y le dijo, que si acaso él no tenía derecho a informarse por su cuenta, si consideraba que la opinión de alguno de sus generales era errónea. Según comenta Keitel, a Hitler le molestaba mucho que sus generales se enojasen cuando él no estaba de acuerdo con lo que decían. A partir de la disputa que ambos hombres mantuvieron durante casi todo el periodo de la planificación de la Operación Barbarroja, su relación empeoró considerablemente. Sin embargo, Keitel cambió completamente de opinión cuando la campaña sobre la Unión Soviética comenzó, y le dio la razón a Hitler en todo lo que le había dicho. Según Keitel, los datos de los primeros meses indicaban que los soviéticos les iban a atacar de forma inminente, y por otro lado, y debido a su deficiente dirección militar, ese había sido el mejor momento para atacar. Analizada ya esta primera parte en la que hemos visto todo lo referente a la planificación, pasemos a ver ahora cómo fue la reacción de Keitel, con respecto al fracaso de los últimos objetivos militares de la operación. Lo más llamativo es la valoración que hace Keitel sobre su antiguo aliado italiano. En ellos pone Keitel toda la responsabilidad de lo ocurrido, empezando en la declaración de guerra que Gran Bretaña y Francia hicieron a Alemania en septiembre de 1939, y terminando por sus aventuras en los Balcanes. Según Keitel, Italia fue un lastre durante toda la guerra, que no hizo más que entorpecer todas las operaciones alemanas, y fue en Barbarroja donde mayores consecuencias tuvo. ¿Cuánto hubiéramos ahorrado de no ayudar a Italia en su absurda guerra en los Balcanes? Se pregunta Keitel en sus memorias. Casi con total seguridad, no hubiese habido ningún levantamiento en Yugoslavia contra nosotros, que precisamente se produjo para complacer a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. ¿Qué diferentes hubieran entonces parecido las cosas en Rusia en 1941? Keitel continúa diciendo, que si no se hubiesen perdido esos dos meses tan vitales, el ejército alemán hubiese tenido mucha más ventaja en su ataque contra la Unión Soviética. De haber sido así, no nos hubiésemos congelado en Moscú, y la ciudad se hubiese encontrado sitiada a mediados del mes de noviembre. Con esos dos meses de más, las cosas hubiesen sido muy diferentes. ¿Qué verdad es el dicho de que nunca puede forjarse una alianza permanente con los poderes del destino? Los más abrumadores imponderables aguardan a aquellos hombres de estado y guerreros que se arriesgan, y eso es lo que sucedió. Este fue el análisis que Keitel dejó en sus memorias, las cuales redactó de forma acelerada a finales de 1946, justo antes de su ejecución. Sin embargo, hoy en día contamos con otros análisis más completos que indican que este factor que Keitel comenta no tuvo tanta importancia. En primer lugar, difícilmente se hubiese podido atacar antes de lo que se hizo. Esto es debido a que las lluvias de la primavera de 1941 fueron más fuertes de lo habitual, y para el mes de mayo, siendo hasta la fecha en la que en teoría estaba fijada el inicio de la operación, todavía quedaba mucho terreno impracticable. Por otro lado, el retraso de la operación hasta junio hizo que los generales soviéticos se relajasen y se despreocupasen. Tras ver como el ejército alemán estaba ocupado en una serie de combates por toda la región balcánica, las sospechas de un ataque inminente contra ellos se redujeron. En resumen, es muy posible que de haber comenzado antes la operación Barbarroja, los alemanes se hubiesen encontrado con otras dificultades, y el resultado final no hubiese cambiado. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con la opinión de Keitel sobre la planificación y el resultado de la operación Barbarroja? ¿Creéis que se tendría que haber atacado en mayo de 1942 en lugar de en junio de 1941? ¿Consideráis tal y como dijo el líder alemán que los soviéticos estaban a punto de atacar? Si queréis ampliar este tema, os dejo en la descripción el programa que hicimos con Carlos Caballero Jurado, en el que analizamos en profundidad la operación Barbarroja. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!